En este partido muy atento a la acción, el arquero Poncho Blanco de los Tuzos. El árbitro hace sonar ahí su silbato, viene el centro, el área y un contacto. ¡Gol! Autogol. El balón está en la red y es el tercero de la máquina. Ahora sí, tarde tranquila para el Cruz Azul. Gol por la nutrición, este gol por México beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros.